de las acciones que posee en interconexión eléctrica S.A. ISA. Y actualmente en este proceso cabe decir que se ofrecían a los destinatarios de condiciones especiales 112 millones 605 mil 547 acciones ordinarias. Esto equivale por decirlo así al 10,17% del total de las acciones que se encuentra dividido el capital social de la compañía. Esta es una decisión responsable con el patrimonio público y buscando eso sí optimizar esas condiciones de venta. Así que EPM, mucha atención, acaba de pronunciarse, dice que decide interrumpir la primera etapa del programa de enajenación de estas acciones. Esta determinación se tomó porque durante el plazo de la oferta y tras la publicación de los resultados financieros de ISA obtenidos en el 2018, se evidenció un incremento significativo en el precio de la cotización de las acciones de ISA en la Bolsa de Valores de Colombia. Por eso es necesario evaluar un potencial reajuste para ese precio de venta de las acciones establecido en su primera etapa, que estaba previsto para los próximos días y hace pocos minutos, como les decimos, decide interrumpir el proceso para hacer una mejor equivalencia del valor de estas acciones. ¡Suscríbete al canal!